Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Un avemano por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón Un avemano mi amor por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salga el balón, pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Malo, malo, malo eres tú, malo, malo, malo eres sí Malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, malo eres Esta vez lo vas a tener servido al tipo Quédate tranquilo Pero quiero que lo haga vos personalmente Bueno, está bien En este sobre está la llave del edificio Ana te va a esperar del lado de adentro a las 7 Ana, no tendríamos que haber venido Ya estás mejor, Carlos, tenés que retomar tu vida Sí, yo sé, yo también lo sé, pero en casa también puedo trabajar No podés estar todo el tiempo encerrado, paranoico No es un laboratorio hermoso, mi amor, ahora si vos no estás No, no, es que no es así No funciona si no me estás No es así, desde casa insisto, también puedo hacer trabajo Sí, pero la gente, cuidado Empieza a decir que no estás bien Que no quedaste bien, que no te puedes hacer cargo de la empresa Venís así un rato cada día cuando se fueron todos los empleados Para trabajar sin presiones, ¿eh? A las 7 en punto, con la llave Sí, ya entendí Sí La vez pasada también entendiste Y salió todo como el culo Me gustaría saber si esta vez tenés todo claro Te voy a prepararme Tengo un café, vete acá Pasé a ver el edificio y el tema del portero Te acompaño No han terminado el balance estos tipos ¡Ana! ¿Me escuchaste, Ana? Tu mujer no te va a ayudar, boludo ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Todavía no te diste cuenta de nada Levantate Vení para acá Vení para acá Pero la puta madre ¿Alpeño? la puta Pero no te va a quedar a la puta Apareciste una noche fría Tú no lo atabas con sucio y a ginebra El miedo ya me recorría Mientras cruzaba los deditos Tras la puerta Tu carita de niño guapo Se la ha ido comiendo el tiempo por tu pena